Jajajaja Hace calor, se puso el jo-pa en la beba, guapa en la oa El verano llegó, ya guardé la clove debajo del sol Pero peligro, peligro La mamá que hay tiburón en la orilla Peligro, peligro, alarma y te va a comer si te pillan. Peligro, peligro, alarma que hay tigurón en la orilla. Peligro, peligro, alarma y te va a comer si te pillan. Tú te prestaste, así que montate y vámonos. Cortámonos, despítete y comámonos. Dame otra pepa, 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 pepa y al polacárralo. Ella quería perrear, entonces guayalo. No te me quite, hasta que grite. Dentro del escondite siento que me lo derrite. Es una cangrín. Y ella bien bella, bien bella, me me lo pide. Ella bien bella, bien bella, me lo resiste. Belleta de vuelta y salimos a misionar. Nos damos las treinta, se que feliculear. Por eso si es feca, si es feca, si es feca. Si tú eres feca, no te van a fichurear. El Undertaker, el más peligroso que antes. El cantante favorito de tus cantantes. Soy el culpable de que salgan por hallaricos. Hace tiempo y seguimos siendo los rompedicos. Peligro, alarma, que hay tiburón en la orilla. Peligro, alarma, y te va a comer si te pilla. Peligro, alarma, que hay tiburón en la orilla. Peligro, 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 alarma, y te va a comer si te pilla. El tiburón, que tú buscas en la orilla. El tiburón anda acechando palomino. En el bote con la baby bebiendo champaña y vino. Los yejitos son del año y los de ustedes son antiguos. Ya lo único que me falta es comprarme un submarino supercharger. Ya la escalera no sé bajar. Y la SOG el ascensor la mandé a cortar. Que clase rumba, papá, y no son la C&M. Pa' llegar a mi barco como vos, remen, remen. Que se derrita, mami, ya te tengo sudando. Deja la peluse, mami, porque me estás pichando. Tírate, tírate, que se están mirando. Que se derrita, mami, ya te tengo sudando. Deja la peluse, mami, porque me estás pichando. Tírate, tírate, que se están mirando. Peligro, peligro, peligro. Alarma, que hay tiburón en la orilla. Peligro, peligro, peligro. Alarma, cuidao si te pilla. Peligro, peligro, peligro. Alarma, que hay tiburón en la orilla. Peligro, peligro, peligro. Alarma, que te va a comer si te pilla. Hace calor en la nevedad y si con uno colisiono. Los voy a bajar a todos del trono. No nos damos pa' perdón. Que no te pillemos po' bolón. Que vas a correr por encima en los carros en el tabón. Pa' la playa, bebecita, traje la varita. ¿Quién quieres? Que la bruja de Jarita. Bebe, eso es mi moto. Jorobada como Quasimodo. Voy a enseñarte porque es que la bestia es mi aboto. Tiburón en la orilla. Mujeres sin tablilla. Cabrón, hasta la tuya va a ser sentadilla. No levantes brazos, papi que a fuletazo. Lo ponemos a bailar el doble paso. Vamos quieto, que ando con la corta y el chipeto. Me oíte Pinocho, hazle caso a Yepeto. Que donde te pillemos te martillamos la nariz. Mamá bicho, te vamos a hacer la cara con vida. Que se derrita mami ya te tengo sudando. Deja la piel que se mami porque me estás pinchando. Que se derrita mami ya te tengo sudando. Deja la piel que se mami porque me estás pinchando. Tírate, que se están tirando Peligro, 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 alarma Que hay tiburón en la orilla Peligro, 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 alarma Cuidado si te pilla Peligro, peligro, alarma Que hay tiburón en la orilla Peligro, peligro, alarma Y te va a comer si te pilla Ay No te metas pa' lo hondo Que esto aquí está infectado de tiburones Si quieres quedarte con vida Quédate en la orilla o bolón Alesio la bestia La broma Polacan La motherfucking cabrona Injeputa leyenda, ma Ferruco, los de la presión Carbon Fire Music Alcaeta sin heart, all right Los menores Jan Jove The Secret Panda Joni Boom, boom Yeah Phantom Díselo Luyan Ellos lo saben Que nosotros somos los favoritos Pepe Quintana Díselo Pepe Que pa' acá arriba La película tiene que ser el HD O Blu-ray ¿Me entiendes? Se quedaron en VHGC Son otros tiempos, cabrones Bitazo Bremen con ella Oye, beba La película que ellos te cuentan La vieron primero con nosotros Pero Ja, 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 ja Ja, 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 ja whole Make Them Corazón Negro Don't C C C E C C C C C C Gracias por ver el video.